Amigos, pues así quedó, miren, nuestra deliciosa crema de mermelada de zarzamora con queso. Está riquísimo este sabor y con yogur griego. Miren, aquí ya les empecé a hacer porque me estaban diciendo que querían ver las que todavía no saben hacer orillitas. Nada más las vamos a ir cruzando. Pero el sabor, amigos, está delicioso. Y también podemos hacer las conchitas, miren. Miren, nomás presionamos y jalamos. Y así van quedando las conchitas. Miren qué bonito queda, amiguitos. Lo que quieran hacer con estas también rellenar con las estrellitas, miren. Miren, queda el sabor delicioso porque es crema de queso con zarzamora. Miren. Miren, qué delicia y qué bonito queda la consistencia, amiguitos. Pues espero que la hagan porque con este pueden hacer todo lo que quieran. Y queda muy deliciosa esta crema y miren el color tan rico que le queda. Es de queso con yogur griego y zarzamora, amiguitos. Ya depende de lo que vayan a utilizar, pues ya le ponen el doble de cantidades. O esta medida alcanza para un pastel de un cuarto de harina, que son 250 o dos tazas de harina o 250 gramos. Para eso les va a alcanzar esta mezcla. Amigos, pues espero que lo hagan y vamos a ver cómo se hace. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Hoy les voy a hacer un relleno delicioso. Puede ser relleno, lo pueden usar como cobertura, como relleno. Para sus pasteles es de zarzamora con queso. Se lo pueden poner también encima del cheesecake de zarzamora con queso. Aquí tenemos 90 gramos de queso, queso crema y tenemos un yogur griego de 140 gramos. Este yogur, ustedes eligen si lo quieren con azúcar o sin azúcar. Yo este lo elegí sin azúcar. Son 150 gramos. Miren, yo estoy usando de este, del que es cero azúcar. Pero ustedes pueden usar el otro que tiene, que tiene el azúcar. Vamos a cremar primero los 150 gramos de yogur griego con 90 gramos de queso crema. Vamos a cremar esto primero. Ya que se cremó, vamos a poner sin azúcar. 50 gramos de azúcar en polvo. 50 gramos. Y vamos a poner 100 gramos o lo que es media taza de mermelada de zarzamora. Aquí si ustedes quisieran cambiarle, pero este es especial para, para que sea de zarzamora. Pero si ustedes quieren cambiarle el sabor, pues se lo pueden cambiar. Y le vamos a poner una taza de crema, de crema para batir. Ya saben que la que yo uso es la, la marca esta de Puratos, la crema ambiente. Porque es la que se bate más pronto. Entonces la vamos a poner porque ya pusimos el azúcar en polvo, azúcar glas. De crema es una taza, lo que son 250 gramos o mililitros igual. 250 mililitros o 250 gramos. Y vamos a empezar otra vez hasta que tome consistencia. Y vamos a empezar otra vez. ¡Gracias! No le corté para que vieran ustedes en qué tiempo, en qué corto tiempo se acrema completamente. Miren, ya quedó aquí lista. Vamos a ver. ¡Ay, huele riquísimo! Queda tan delicioso esta crema, amiguitos. Para relleno o para cobertura. Ustedes le pueden cambiar también lo que es la mermelada, el sabor. Pero así queda delicioso. Este betún. Tengo aquí la duya 195 para que vean cómo queda. Miren. Miren qué bonito queda. Y el color es el naturalito. A ver, muchos me han dicho que quieren ver de más cerquita porque no saben hacer orillitas. Miren. Nada más las vamos cruzando. Y así hacemos las orillitas. Miren qué bonitas quedan. Igual podemos hacer las puras conchitas. Nomás presionamos y jalamos. Miren. Quedan hermosas. Miren cómo les salen ahí de las zarzamoras. ¿Ven qué bonito queda, amiguitos? Espero que la hagan, amiguitos, porque queda muy bonita lo que quieran hacer. Lo que quieran hacer queda muy bonito con esta, con esta cobertura o relleno, miren. Pues espero que lo hagan, amiguitos, y me digan si les gustó porque está deliciosa.